Gente youtubera, nintendera, gamera, bienvenidos a un nuevo capítulo de Zelda Ocarina of Time de Nintendo 64 Este, ajá, en el capítulo anterior me confundí con respecto a las, las, como se llama, las, las, como es que se llamaban Las, ay, las, como se llama, las, las llaves, que por cierto es una cosa que les voy a mostrar Que no les puedo mostrar en, en cámara, lo lamento mucho, es que creí que estaba grabando y pues se me pasó de lanza Aquí en este punto, donde estamos ahora, si voltean para acá hay una araña Le dan con el gancho, como en este punto, y agarran la escultura y listo Era solo una cosa que, que decirles, una disculpa de antemano Bueno, es que yo creí en los que estaba grabando y pues, ne, se me pasó de lanza Bueno, pero ahora si continuemos, ignorando eso, continuemos Ajá, vamos por aquí, todo corrido Sigue corriendo No, 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 no Y llegamos Ok, hay un cuadro ahí Ajá, ajá, qué risa tú, fantasma No el de nuevo, por favor No sé qué pasó, pero le dije Ajá, ajá, qué risa tú ¡Yay! Ya tenemos la brújula. ¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra! ¡Hallaste el arco de las hadas! ¡Madre santísima! ¡¿Qué?! Pulsase para sacarlo y sostenerlo. Mientras pulsas el botón C, puedes apuntar con la palanquita y suéltase para lanzar una flecha. ¡Uh! ¡Le me hubiera servido! A ver, vamos a equiparlo. ¡Yay! Pongamos esta nueva arma a prueba. ¡Ay! ¡Me pegué! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sigilo puro. ¡Sigilo puro! ¡Toma! ¡Je je je! ¡Uno menos! Y... ¡Otro menos! Y... ¡Otro menos! A ver, hasta visible, hasta visible. ¡Hasta visible! ¡Y Andres! ¡No le pegué! A ver, hasta visible otra vez. Hasta visible otra vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy a punto de morirme! Ok, 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 ok. A ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver una flecha encontraste la llave que digo una llave pequeña bla 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 y ahí ya tenemos algo de vida ahora vamos por el azul se humedice la alfombra en serio tan rápido se va a reír aunque está por arriba a ver apunten apunte huevo hay falle no te puedes ir verdad chavito hay de presionar flechas lo tonto ahora si no te vas y no te puedes ir no te puedes ir toma esto a ver da la cara da la cara da la cara ahí a ver da la cara da la cara da la cara a ver da la cara otra vez da la cara otra vez da la cara toma toma madre mía un cofre grande ahora si es la brujo la verdad a ver a ver encontraste el compás yay observa las sombras de los monstruos bla 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 ya yo me sé eso no necesito una llave no te pases a ver no Ahora sí. A ver, le damos a esta cosa Ahí, ya se enderezo el pasillo A ver, a ver, a ver, a ver Oh, 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 aquí hay una cosa buena ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Tienes la llave del jefe Ahora podrás entrar en la habitación Donde se oculta Ok, no sé dónde estoy Así que vamos a ir para allá Ay, no te pases Otra vez esta planta A ver, una flecha Eh, 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 ¿quién manda ahora? Con cuidado Y otra calavera de oro ¿Por dónde voy? Ok, yo digo que vayamos para la derecha Ah, el jefe se encuentra abajo Sí, se encuentra abajo Bueno, vamos a ver qué pasa a la derecha ¿Qué es esa cosa? Ok, esa cosa estuvo bizarra Y, hey, un cofre pequeño Seguro que es una llave Bueno chicos, creo que lo vamos a dejar por aquí Por ahora Es que recordad que es por el tiempo Y etcétera Y todo eso Y bueno Es que si tuviera más tiempo Pues ya sabéis Ah, con que aquí conectaba este pasillo Bueno Este, ajá Como dije lo vamos a dejar por aquí No olviden que comentar, suscribirse Y darle manita arriba Y que soy el Supergamer64 Despidiéndome Y diciéndoles que No den manita abajo Ni tampoco Ni tampoco Comentarios ofensivos Así que Yo soy el Supergamer64 Despidiéndome Y en caso de no volver A ver mucho tiempo Hasta el próximo Vídeo Chao, chao Chavales Chao